El gobierno departamental y las autoridades de policía y el ejército tomarán medidas para controlar el contrabando de arroz desde Venezuela, que afecta la producción y comercialización del arroz colombiano. Compuestos móviles de control al contrabando, inspección a los molinos existentes en algunos municipios del Aguajira en los que se reempaca el arroz venezolano para ser introducido al Cesar, el control al expendio en tiendas y depósitos, así como el análisis de la posibilidad de elevar a la ordenanza, la exigencia de la guía de movilización para el transporte de arroz son algunas de las medidas para frenar el contrabando del grano desde el vecino país. En el área de influencia del paracentro del Cesar, el año pasado sembraron unas 20.000 hectáreas. Esto nos dio un aporte a la seguridad alimentaria de más de 110.000 toneladas de agosto padí verde, además de la generación de empleo. Pero hoy hay una disminución de un 30-35% del área que ha desmotivado a la consecuencia del contrabando que ha desmotivado a los agricultores. Por su parte, Corpo Cesar, a través de su director, exigió a los productores de arroz, especialmente a los de Vadillo, ser más responsables en la producción del grano y específicamente en el uso de la corriente de ese río Vadillo. Tenemos una problemática ahí constante con el mal uso del recurso hídrico, puesto que los usuarios de las concesiones en la parte de arriba desvían el caudal del río y lo tiran a sus cultivos, con esto perturbando la tranquilidad y el gozo del agua de los usuarios de abajo, así mismo afectando el caudal ecológico del río Vadillo. Por esto, aprovechamos esta oportunidad para pedirles a ellos que actúen con responsabilidad, que los elementos ambientales los debemos proteger entre todos, que no es solo Corpo Cesar la que está llamada a estar detrás de la protección de los elementos ambientales, sino que cada ciudadano, cada empresario, cada agricultor debe hacer el uso debido de estos recursos. El secretario de Agricultura y Desarrollo Empresarial del Cesar Carlos Eduardo Campocuello anunció que el 24 de agosto se realizará una reunión especial en el batallón Buenavista en Distracción La Guajira para continuar con el análisis y evaluación de las medidas adoptadas para frenar el contrabando de arroz desde Venezuela.